y que la sigas pasando muy bonito en compañía de todos tus seres queridos ahí está para la fotito de recuerdo ¡Viva México! ¡A ver, le cantamos bien fuerte! Cumpleaños felices Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti ¡Órale, a ver esa palma! Y le cantamos, le cantamos, se ve bien fuerte ¡Vamos, Lesslie! ¡Ahí está! Cumpleaños felices Te deseamos a ti Cumpleaños felices Que deseamos a ti ¡Feliz! Y que nos cumplas ¡Feliz! Que nos siga Cumpleaños Hasta el año ¡Tres mil! ¡Tira el Perú! ¡Una fotito con la cumpleaños!